Y amados hermanos y amigos, predicaba yo en Puerto Rico hace poco más de un año un mensaje en una campaña allá en Las Piedras un barrio que se llama Lija, Lija de las Piedras en Puerto Rico y recuerdo que mientras predicaba un mensaje profético en esa iglesia oí la voz del Señor cuando dijo predica las dos higueras yo casi se me fue hasta la comunión del mensaje que lo seguí después cuando regrese a la casa me arrodillé y comenzó a hablar al Señor muéstrame y el Señor me dio el mensaje que voy a predicar aquí en esta noche las dos higueras, mi alma te alaba Jesús y la primera higuera es Israel, alámbelo que es el Biblio cuando conocemos la Biblia sabemos que cuando la Biblia habla de la higuera se refiere a los hijos de Israel bendito sea Dios y dice la Biblia, Marcos capítulo 11 verso 23 que en una ocasión salía Jesús de la ciudad de Betania con sus discípulos y cuando iban caminando hacia Jerusalén de pronto sintieron hambre especialmente Jesús sintió hambre dice que su cuerpo humano había muchas reacciones similares a las de nosotros se cansaba, sentía hambre, sentía tristeza, lloraba que lindo el Señor y ahí sintió hambre y viendo a una higuera que tenía hojas verdes tan lindas salió caminando buscando recibir frutos de la planta cuando llegó junto a la higuera se encontró que lo que habían solamente eran hojas porque no era el tiempo de los hijos oiga ese punto no era el tiempo de los hijos no había un hijo con todo y eso el Señor dijo que ya jamás nadie coma frutos de ti y lanzó esa maldición terrible contra la planta se marcharon y al otro día regresando a Jerusalén pasaron por el lugar y encontraron que la higuera se había secado desde las raíces no había vida alguna en la planta que el día antes estaba con la soja tan verde Pedro se asustó maestro mío la higuera que maldijiste se secó bueno pero y qué implicación tenía eso eso tiene dos implicaciones la cual más grande la higuera es tipo Israel y Dios estaba mostrando el Señor estaba mostrando el juicio terrible que venía sobre Israel por no tener fruto para él cuando él viva reclamarle fruto a su pueblo juicio terrible que iba a venir maldición que se iban a acercar hasta las raíces mi alma te alaba Jesús ahora la higuera es una planta un arbolito y el árbol es tipo del creyente Juan el Bautista lo dijo todo árbol que no de buen fruto será cortado y echado al fuego y habló de árboles no era cualquier árbol era el creyente gente que Dios llama a servirle quiere decir que esa maldición también era para cualquier creyente de todas las épocas que vendrían y eso lo cubre a nosotros sonríese que se le ama y es muy inquietante el hecho de que no era tiempo de los higos y la maldición con todo eso pero como era exactamente la planta la planta era una figura de lo que venía estaba hablando de gente los hijos de Israel primero y después la iglesia del Señor que vendría quiere decir que oigan bien a tiempo y fuera de tiempo usted tiene que tener fruto para el Dios del Cielo porque si viene cuando venga y reclama y no encuentra nada sino que usted es una higuera estéril la maldición cae alamado sea Dios por lo tanto usted en todo el tiempo esté alerta velando sirviendo con fruto alamado sea Dios para que venga cuando venga usted diga eme aquí Señor el talento que me diste mira lo multiplique y usted ahora esa voz tan linda siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel ven entra en el gozo de tu Señor alamado sea Dios Cristo viene sirva de corazón a Él búscalo con toda su alma y todo su espíritu que se acerque el momento en que vendrá como viva la iglesia a reclamar el fruto de nosotros gloria sea el nombre de Dios ahora ahí el Señor usó una figura con la higuera para mostrarle juicio terrible que vendría a subirse a Él Dios me habló las dos higueras predica eso pero la primera higuera es Israel bajo el juicio de Dios por el pecado la idolatría la monedalidad y sobre todo no tener fruto para el Dios de Dios y ahí Él lanzó en una figura de la higuera una idea del juicio que venía para Israel pero en Mateo capítulo 23 verso 37 llegando cerca a Jerusalén lanzó la sentencia directa ya en una profecía ahí clara y precisa y el Señor mirando a Jerusalén con lágrimas dijo Jerusalén Jerusalén tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados muchas veces quise reunir tus hijos como la gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas pero vosotros no lo quisisteis alabados sea Dios y fíjate usted esa profecía Él quiso Él trató los quiso reunir los quiso cobijar bajo sus senos pero ellos no quisieron alabamos a Dios y ahora venía el juicio terrible por su incredulidad y en todos estos cultos Dios reclama y llama y promete bendición y le pide al pecador que se arrepiente y reciba Jesús para que la sangre de Cristo limpie el pecado para que el Señor lo alea hacia sí mismo para que el Señor lo transforme en un hijo de Dios en una nueva criatura pero muchos no quieren alabándose a Dios y va a pasar igual que esa de Él se va a acercar hasta las raíces pero en esta noche amigo usted está aquí es la última noche de la campaña y usted no sabe si es la última vez que Dios le va a llamar usted no sabe si es la última oportunidad que Dios le va a dar no hagan esta noche como los hijos de la Él en esta noche díganle yo Señor yo Señor si quiero yo quiero yo quiero que me bendiga yo quiero ser tuyo yo quiero aceptarte ¡sálvame! ¡alabándose a Dios! no titubees que los titubeos en las cosas de Dios cuestan calma avances y agarra al Señor cuando la oportunidad llega y la puerta se abre porque luego se cierra y aunque toque a lo mejor no puede ya jamás entrar se ha bendito el Señor Jesús ¿cuántas veces los quise reunir? ¿cuántas veces quise que se covearan bajo mi sombra? pero ustedes no quisieron nunca la culpa la tiene Dios la culpa la tienen los seres humanos siempre que multitud de los seres humanos aman más las tinieblas que la luz y hablan más el placer pasajero del pecado que la luz de Cristo que les va a llenar de vida y de victoria eterna ¡Gloria sea a Jesucristo! pero en esta noche usted no salga de aquí sin Cristo por nada aunque el diablo dígale déjalo para otro día dígale no diablito otro día no en esta noche es que vengo a Cristo en esta noche es que me voy a convertir a Él en esta noche me voy a sometir en ese manantial de sangre en esta noche que me voy a escapar de tu sombra satánica ¡Alabemos y adiós! ¡Cristo viene! ¡Arrepiéntete! ¡Conviéntete a Él! ¡Sálvate! pronto será tal bendecidos a Dios y después que el Señor lanzó esa proclama a los hijos de Israel cuántas veces he querido que se cobijen en mí pero ustedes han querido digo esta palabra dijo por eso vuestra casa o será dejada desierta ¡Qué terrible! fue la misma maldición que las otras leyeran que ya jamás nadie coma fruto Betis se secó y ahora los hijos de Israel ahí cara a cara mirando a Jerusalén vuestra casa o será dejada desierta se volverían un desierto ustedes ustedes saben que un desierto solo tiene cualquiera un lugar que no produce un lugar estéreo un lugar seco un lugar que apenas algunos reptiles y algunos cactus tienen vida ahí ¡Torríense! ¡Señor le ama! eso no es para los creyentes eso no es para los que aman a Cristo más que a su vida eso no es para los que están enamorados de Jesús ¿cuánto están enamorados de Jesús? ¿cuántas están adelantadas? ¡Yo te he enamorado de ti! ¡Yo te he enamorado de ti! ¡Yo soy tu novia! ¡Yo soy novia tuya! ¡Bendito tu nombre! ¡Te amamos! ¡Hala! ¡Bendígalo! ¡Lo que están libres en el Espíritu! ¡Tienes un besito al Señor! ¡Gracias Señor! ¡Tú eres mi novia! ¡Gracias Jesús! ¡Ahí va eso! ¡Es para ti! ¡Amá y a ser! ¡Aloa! ¡Aloa lo que él vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! ¡Entiéndanlo que el amigo que está aquí! ¡Esto no es un cuento de vieja! ¡Esto es un primer amor con Jesús! ¡Esto es una amistad estrecha, sincera! ¡Con Jesús! ¡Esto es un caminar con Jesús! camine con él, ande con él arráselo a él, béselo a él sonríese con él, ándelo a él y usted tendrá vida, tendrá vida porque él respira vida amén, anda, anda pobenoso Dios vuestra casa o será dejada desierta ya el juicio estaba determinado decretado establecido la puerta se había cerrado que es terrible y si usted no se arriesga en esta noche a salir de aquí sin Cristo porque usted se va de aquí sin Cristo en esta noche y a lo mejor detrás de usted va una proclama, tu casa será dejada desierta y te acabó la oportunidad no le dé lugar al diablo, dice la Biblia he aquí ahora tiempo aceptable he aquí en esta noche gloriosa la noche de salvación para usted gloriosa a Dios dice la Biblia ahí mismo Mateo 23 pero en el verso 36 Jesús dio esta palabra y de cierto de cierto te digo que esta generación sobre esta generación vienen todas estas cosas y estaba señalando a ese pueblo que estaba oyendo esa profecía sobre ustedes sobre ustedes ustedes de esta generación viene esto todo su casa sería dejada desierta y en otros pasajes distintos a Mateo 23 la isla dice que Jerusalén sería acercada dijo derribada por tierra con ellos y con sus hijos se lo dijo ahí es terrible mire no vale la pena darle la espalda a Dios no cometa ese error no le dé la espalda a Dios en esta noche no le dé la espalda a su salvador no le dé la espalda al que murió por usted en la cruz no le dé la espalda al que derramó sangre inocente sangre bendita en la cruz el calvario para que usted fuera limpio el pecado no le dé la espalda al que dejó su tono de gloria y vino a la tierra y se hizo pobre siendo rico se empobreció para llenar a nosotros de su riqueza eterna alabrados y adiós córra hacia él en esta noche abrácelo y ríndale su vida que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres glórias a Dios bendito sea Jesús dice en esa profecía tan terrible la casa de Israel iba a ser dejada desierto y dijo pero sobre esta generación los que estaban oyéndolos allí en ese tiempo todas estas cosas vendrán y fíjense lo que sucedió por ahí por el año 30 Cristo murió en la cruz los judíos mismos lo crucificaron ahí se acabaron de hundir y 40 años más tarde en el año 70 vino el juicio que el Señor proclamó las legiones romanas atacaron a Jerusalén la rodearon oiga con cuidado este punto la rodearon y los judíos que saben que no tienen una oportunidad contra las legiones de Roma en vez de rendirse y hacer el asunto suave resistían en forma fanática pero ¿y por qué? porque falsos profetas judíos profetizaron que Jehová Dios mi papá profetizaron que Jehová iba a intervenir en forma milagrosa y iba a destrozar la legiones de Roma pero ellos tenían fe sabían que Dios era poderoso para hacer eso cuantas veces lo hizo con los filistérlicos los asílicos con los pueblos paganos pero eran falsos profetas eso no era cierto era una profecía mentirosa cuando le profeticen juzguen los espíritus porque hay varios espíritus hay el espíritu de Dios hay el espíritu de la carne de los seres humanos sorríase que el Señor le ama hay el espíritu del diablo y para ver ángeles metidos en el asunto también cuatro espíritus se pueden mover por eso la Biblia dice que juzgue el espíritu no es que te profeticen ni salgas corriendo a obedecer tú no eres ningún robot alabolo ¿qué le ama? ¡Gonio a Dios! ¿tienes ningún autómata? ¿cuántas profecías de esas han dividido iglesias y han causado escándalos? ¿cuántas? hay profecías que han roto hasta los matrimonios ¡señor reprende a ese diablo! Dios tiene que confirmarle la profecía si no, no le confirma nada es que era el sexto de la basura ¡Bien! ¡Aleluya! ¿para lo que le ama? ¡Bien! ¡Bien! ¡Sea bendito el Señor Jesús! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! se cumplió en ellos algo que dice la Biblia cuídese que no se cumplen ustedes eso la Biblia dice y por cuanto se negaron a creer en la verdad Dios permitió que creyeran en la mentira y eso también la Biblia que por cuanto muchos no creen en la verdad Dios permitirá Dios permitirá que crean en la mentira en esta noche está oyendo la verdad que Cristo es el Salvador que Él es el único que puede salvarles que sólo Susana le dice el pecado que sólo Él murió por usted que nadie más salva que sólo Cristo salva ¡óigalo! ¡Sólo Cristo salva! ¡óigalo! ¡Sólo Cristo salva! ¡Amén! eso no es que yo lo diga eso es que está en la Biblia eso lo predicaron los apóstoles y Jesús lo predicó yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí ¡óigalo! nadie viene al Padre si no es por mí no lo busque por Juan no lo busque por María no lo busque por Teresa no lo busque por por San Paco de Ailón no lo busque por los mil vírgenes no lo busque por por San Julián nadie viene al Padre justo lo busque por Cristo Jesús sólo Cristo salva sólo Cristo salva ¡Amén! ¡ay! ¡sema la hay a prueba! ¡pomenoso Dios! ¡en Él estaba la vida! y la vida era la luz de los hombres sólo Él es la vida y la luz si no viene a Cristo se morirá en su pecado agarren esta noche Jesús vino a los hijos de Israel le predicó esa verdad que la vamos predicando aquí en esta noche no creyeron lo mataron lo crucificaron lo escupieron lo despreciaron no le creyeron pero cuando vinieron falsos profetas Dios fue a destruir las legiones de Roma resistieron fanáticamente y las legiones de Roma los abataron tomaron la ciudad quemaron el templo saquearon la ciudad y los enviaron como esclavos por todas las naciones a ellos miren lo que cuesta darle espalda al Salvador miren lo que cuesta darle espalda a Jesucristo no cometa usted ese error que esta es noche de gloria para usted usted está sentadito ahí está en pecado ahí una mano señalándole la mano de Jesús diciendo te amo te amo di mi vida por ti te amo derramé sangre por ti te llamo quiero que seas mío quiero que seas mío quiero que seas mío por la eternidad ven ¿alguno quiere ser? venga Cristo y me va gloria a Dios gloria a todas que no tiene victoria para usted se negaron en creer en Jesús que es la única verdad en este mundo impí y entonces creyeron en la mentira y cayeron en un lazo de muerte que caro le ha costado eso eso al pueblo israel ese error que caro le ha costado y lo que le falta todavía escuche el mensaje y ve lo que le falta quiere decir que cuando el Señor me habló las dos higueras predica la primera higueras Israel bajo juicio por su desobediencia y su pecado idolatría chicería mundanalidad todos los pecados terribles que hoy en día envuelven a tanto bendito sea el nombre de Dios ahora Jesús dijo y de cierto digo que esa generación lo señaló a ellos no pasa sin que todo esto venga sobre ellos y en 40 años mire ese juicio mire ese número en 40 años será que 40 años es el término de una generación si vamos a probarlo con la Biblia ese es el término de una generación 40 años donde la Biblia nos muestra eso libro de números capítulo 13 y capítulo 14 dice cuando los hijos de Israel capitaneados por Moisés y Moisés capitaneados por Dios eso es típico de las iglesias de hoy en día que cada iglesia está capitaneada por un pastor y el pastor capitaneado por Jesucristo ¿cuántos alaban a Dios? así que la Biblia dice ceñid a vuestros pastores porque al ceñirse al pastor se está ceñiendo a Jesús naturalmente que para el pastor hay un mensaje alabes lo que él vive se olvida que Dios le ama cuando Moisés se movió ese pueblo sabía que Dios se dirigía por Moisés pero cuando Moisés murió y vino Josué y dijo soy yo el que Dios me ha puesto le dijeron todo lo que tú digas lo obedeceremos así tiene que ser la iglesia con el pastor todo lo que tú ordenes ahí estaremos detrás de ti para reparlarte en todo siempre y cuando que Dios esté contigo como estuvo con Moisés alabes lo que él diga alabes lo que él diga sea bendito en nombre de Dios y Moisés en esos días llamó a doce príncipes uno de cada tribu doce tribus doce príncipes entre ellos iban dos que eran príncipes de verdad Calet y Josué carácter dos ejemplos terribles para nosotros hoy en día y le dijo quiero que vayan y exploren la tierra de Canaán Dios nos ha prometido esa tierra y quiero que la exploren vayan con cuidado muévanse por la tierra a ver si la tierra es próspera o como es vean si las ciudades son fuertes o son débiles si son ciudades amuralladas o son campamentos si los hombres son fuertes o débiles si la tierra produce fruto y tráiganme fruto a la tierra ese Moisés tenía hambre alabes alabes el señor le hambre me trae fruto a esa tierra y se fueron y se fueron los dos espías y entraron en la tierra de Canaán y exploraron la tierra y dice que llegaron cuando comenzaba la estación de las uvas y cortaron una rama con un ramillete de uva y la tuvieron que traer entre dos en un palo oiga eso un palo de ramillete de uva ahí y uno cargando en el hombro y el otro atrás ¿y qué clase de ramillete era ese? el señor le dijo a los hijos a Israel le voy a dar una tierra que emana leche y miel el que está aquí entiéndalo si usted tiene a Cristo lo mejor es para usted si usted tiene a Cristo lo grande que la abundancia de sus cosechas es para usted no quito ver no párpame crea reclame lo suyo alabamos y a Dios él lo dice en su palabra deseo amados que en todos seáis prosperados y tengan salud así como prosperan vuestras almas ¡Glorias a Dios! mire que clase de ramillete de uva en la tierra prometida la tierra de Canaán bueno si eso es la tierra de Canaán ¿cómo será la tierra prometida nuestra? ¿cuántas gracias me voy a hacer un dedito para arriba con un dedito para arriba mire para arriba visualice diga ay Dios mío ¿cómo es eso? dame una visión allá arriba ¿cómo es? tan grande que lo que ojos no vio ni oídos ojo está reservado para nosotros los que tenemos temor de su nombre ¡Amén! ¡En poder Jesús! ¡Aleluya! ellos tenían su tierra de Canaán pero nosotros tenemos el reino de los cielos en nuestra tierra prometida y para allá vamos en breve alabalo que lean ¡Gloria a Dios! por eso este mensaje para que usted lea lo poco le falta para volar es muy alerta ahora esas orejitas bien abiertas alabados a Dios y los hijos de Israel esa primera higuera bajo juicio bajo maldición en 40 años le cayó el juicio en fin pero fíjese ahora los exploradores llegaron a la tierra de Canaán exploraron fueron 40 días para allá exploraron regresaron trajeron sin forma dijeron al pueblo verdaderamente la tierra una tierra buena cruce en abundancia mi alma te alaba Jesús dijeron pero los hombres son fuertes hay gigantes que los hijos de Ana están ahí realmente no creemos que podemos tomarla somos más débiles que ellos se paró Calén mire como relámpago que no podemos tomarla Dios nos ha prometido esa tierra y nosotros entramos somos más fuertes que ellos la tomamos porque Dios está con nosotros alabándose a Dios hay poderes Jesús los hombres de Dios defienden a Dios los hombres de Dios pelean por Dios yo no necesito que peleamos pero lo hacemos porque lo amamos no podemos insistir decir lo grande que es el lo poderoso que es el donde quiera que sea lúgase a Dios defendemos su causa pero entonces aquellos exploradores dicen que fueron 12 10 estaban dándose ese reportaje como que tomaron toda la gente y dijeron no, no, no esa es una tierra que se traga a los moradores y que mentirosos mentirosos no se han generado los cielos cuídese cuando usted se le saca una mentira tíese al piso y saque la ley y jaspe la tierra con ella alabó y el señor limpia me está haciendo mentirosa asquerosa reprendo en el nombre de Jesús alabado Señor Dios y los mentirosos no entran cuídese hay más mentirosos en los evangélicos porque ustedes lo tenemos en la cabeza de los que estamos aquí sea bendito se me tiene que cuidarse mintieron de una forma increíble esa tierra se traga a los moradores gigantes había los hijos de Ana y los demás son más grandes que los otros parecíamos langostas al lado de ellos y ellos no veían como langostas las ciudades son aburalladas no podremos jamás entrar y el pueblo se tiró a gritar un pueblo que había visto tantas maravillas y a Dios partir el mar rojo y pasarlo del seco al otro lado y derramar maná del cielo todos los días y traer gobernices por miles para que comieran carne en el desierto y una nube al frente de ellos con Dios dentro de la nube guiándolo y una muralla y una columna de fuego detrás de ellos alumbrando que estas torres son como sagolitos al lado de esa columna que estaba en el desierto al lado de los que el Señor le ama gloria sea a Dios y todavía están en una duda como esa y el pueblo se tiró al piso a gritar y se amanecieron a ocho llorando y gritando y al otro día por la mañana le dijeron a Moisés para que Jehová nos trajo aquí para que nuestros hijos sean matados en este lugar porque no les había para morir en Egipto mejor nos volvemos a Egipto mi alma te alaban y se volvió y se paró Caleb y dijo mire que gigante ni que gigante vamos a entrar que Jehová nos enteró esa tierra nos los vamos a comer como pan a los gigantes eso alabro que es bien fue a haber mil incrédulos en el pueblo de Dios pero Dios tiene todavía rodillas que no quiere el temor que no duda hombres y mujeres que no se dobla que no se vende que creen a Dios y saben que Dios es fiel Dios es verdadero Dios no falla Dios no miente justo es Él nunca comete justicia siempre hay en Él victoria alabra lo esperen Dios y el Abad el Abad el Abad hoy se va a ir a su bendito sea su nombre aleluya y Josué lanzó el mismo mensaje y el pueblo se paró a pedrearlo a pedrearlo y Moisés y Arol se tiraron el piso pegaron la cara en el suelo y clamaron a Dios y en ese momento tan dramático apunto a pedrearlo la gloria de Jehová descendió sobre el tabernáculo aleluya que obade los ejércitos que preocúpese por las pruebas y por las luchas y las dificultades que cuando la prueba parezca que no tiene solución la gloria de Dios va a descender sobre su tabernáculo en victoria alabelo que él le ama alabelo alabelo crea crea espere en Dios tranquilo feliz alabando a Dios ríase ríase a carcajadas ríase a carcajadas en las pruebas pero espere tranquilito confiado y dando la batalla dando la batalla orante ayudando rompiendo las armas el diablo Satanás no puede resistirlo usted resista al diablo y quiere fluir alabándose a Dios Cristo viene el fin se acerca arrepiéntase y conviértase en el escape que pronto será tarde y Dios le habló a Moisés Moisés hasta cuando voy a soportar este puente los voy a hacer pedazos me han tentado ya 10 veces en el desierto después de tantas maravillas que he hecho con ellos los voy a exterminar te voy a dar aquí un pueblo más grande y más fuerte que eso oye que tentación ¿quién no le gusta que le de un pueblo más grande y más fuerte? alabro que Dios le diga usted pastor te voy a dar una iglesia más grande y mejor que los ojos se le abren a lo que él tiene hay que cuidarse a ver si era perfecta voluntad de Dios o el que está probando a uno alabro que Dios le diga y Moisés se paró y le dijo el señor y que dirán de ti los egipcios que los sacaste de Egipto con brazos fuertes tendidos para traerlos a morir en este desierto ¿qué dirán? que tú no pudiste entrarlos a la tierra prometidos y por eso los mataste aquí te van a desacladitar eso es un intercesor el intercesor se esmera en que Dios se ha glorificado en defender la gloria y la honra de Dios y provoca a Dios a bendiciones gigantes Señor tú sabes que tu palabra dice que tú eres el ento para la vida y grandes misericordias perdónalos una vez más ten compasión de ellos perdónalos para que no puedan desacreditarte a ti y hablar mal de ti la nación y Dios se paró y le dijo tus palabras los perdón es lo que vale un intercesor que rompe los juicios de Dios y hace cualquier cualquier milagro ¿cuántos quieren ser intercesor? la mente está preciosa levántese de madrugada entonces levántese de madrugada de interceder esto no es oración muerta esto no es oracióncita con la cabeza bajo una almohada más dormido que despierto esto es oración ahí en el espíritu con lágrimas con lágrimas con gemidos en lengua ahí con todo en agonía a la alza lo vayamos derrumba la salva del diablo bendito sea Dios se ha glorificado el nombre de Dios pero oiga esto por tus palabras los perdono pero ningún de esos que me han blasfemado y han desacreditado la tierra que les he prometido entrará en esa tierra sus niñitos eso que ellos dijeron que yo traje aquí a matarlos esos van a entrar y van a ver la tierra que emana leche y miel Dios perdona hermano pero la leña viene cuando nos ponemos joverios y mentirosos como aquel pueblo alabándose a Dios y a aquellos exploradores y los diez mentirosos que desacreditaron la tierra cayeron bajo plaga en los próximos días a eso no nos dio tiempo de nada ahora que pasó con los demás los hizo dar vueltas por el desierto durante 40 años hasta que esa generación desapareció de 20 años allá para arriba 40 años el término de esa generación en 40 años esa generación se acabó y entonces el pueblo entró en la tierra prometida ya no bajo Moisés pero bajo y dijo ninguno de ellos entrará excepto Josué y Caleb que me han honrado honre a Dios y usted entrará alarde lo que Dios dice honre a Dios alarde a Dios glorifique a Dios adore a Dios guarde su palabra sea fiel crea en Él y usted entrará usted entrará amén no es que se lo pueden pedir porque Dios honra a los que le honran amén amén y es galardonador dice de los que se acercan a Él creyendo que Él existe y que Él es fiel aleluya alarde lo que le llaman bendito sea Jesús en 40 años aquella generación se desapareció y el resto del pueblo entró y los muchachitos que él dijeron estos los van a matar los nenes eso ya tenía 20, 25 años y entraron alarde lo que le llaman y ahí al 20 es muy interesante en ese pasaje aparte de que el término de una generación volvió a ser 40 años aparte de eso hay algo interesante Caleb y Josué a quien le prometieron la tierra y Caleb estaba luego para entrar y agajar su parte ya entramos nos lo comemos como pan oiga tuvo que esperar 40 años por culpa de aquel montón increíble y dar él mismo y Josué 40 años vuelta por el desierto que cuando llegó el momento tenían 80 años pero ¿qué pasó? estaban tan fuertes como a los 40 tan jóvenes como a los 40 con tanta energía como a los 40 ese papá nosotros terrible ¿cuántos lo naban? Aleluya Aleluya Cristo viene ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! Cómo Dios honra a los que le honran bendito sea Dios ahora en la Carta de los Hebreos capítulo 3 verso 9 y verso 10 el apóstol Pablo habla con claridad y dice que el término de una generación son 40 años ahí es sin alternativas y sin historias lindas como las que hemos narrado ahora ¿no? claro 40 años el término de una generación ¡Gloria al nombre de Jesús! ahora el Señor me dijo predica las dos higueras la primera higueras Israel bajo juicio y la segunda higueras Israel de nuevo porque la higueras es Israel pero ahora la higueras bajo restauración la higueras volviendo a la vida la higueras volviendo a ser nación un milagro que nadie podía creer jamás que pudiera acontecer porque imagínense los de Israel los desbandaron por toda la tierra Hitler en Namás mató como 6 millones de ellos que terrible la tierra fértil típicamente fértil de Israel la tierra de Canaán que le prometió se volvió un desierto porque hubo ocasiones que los árabes estaban ahí pero los turques los que dominaban y les pusieron como ya ven en inglés acá un taxi árabe lo que olvido contribuciones a los árboles los árabes se enojaron y los cortaron al cortar los árboles se volvió un desierto la tierra Jesús lo dijo vuestra casa será dejada desierta literalmente se cumplió un desierto y eso era empezando este siglo XX quien puede creer entonces que vuelve Israel a esa tierra y vuelve otra vez a ser nación yo no podía creer nadie pero cuando terminó la primera guerra mundial oiga como es que Dios se mueve no hay que le ague la fiesta a papá a nadie lo que él vive el diablito que se cree que le va a aguar la fiesta a papá le van a quemar el ramo mi alma te alaba Jesús aleluya sea bendito señor y hoy que ha confinado cuando terminó la primera guerra mundial que sacaron a los a los turcos de Jerusalén un general inglés que fue el que venció en esas batallas llamado Allenby era cristiano Dios tiene un siervo en todo sitio y Dios tiene siervo y cuando terminó firmó un tratado declarando la tierra de Palestina tierra libre para los judíos y eso fue por ahí ya por el 1920 y los judíos empezaron a aprovechar eso siempre ha sido listo alabro que él vive empezaron a regresar y empezaron a regresar y a regresar y no en cantidades muy grandes pero empezaron a sembrar la tierra y a restaurar la tierra y la Biblia tenía la profecía que decía y está en la Biblia que el desierto reverdecería la tierra desierta como Jesús profetizó volvería a reverdecer y empezaron a sembrar la tierra hermanos y a hacer trabajos extraordinarios para que hubiera agua en esos terrenos esos terrenos estériles y empezó a producir pero en el 47 dice que ya estamos ahí casi llegando a dos mil años de exilio 1900 por ahí años fuera de su tierra 1947 regresaron en masa por miles y miles y miles y miles y en el 1948 yo en este punto que están interesando fueron aceptados como nación por las Naciones Unidas y la bandera de la estrella solitaria de David volvió a un veal sobre tierra de Palestina ¡Gloria a Dios! fue reconocido el Estado Libre de Israel no lo querían aceptar en las Naciones Unidas creo que por un voto por un votito por un votito del cielo y alguien me dio un testimonio a mí que tengo que confirmar el cielo de verdad que el voto que decidió eso fue Guatemala oye los guatemaltecos aquí le van a estar en gloria a Dios en gloria a Dios porque los que bendicen ese pueblo son bendecidos por el Dios del cielo mi alma te alaba Jesús y los que oran por la paz de Jerusalén serán prosperados dice la Biblia el pueblo cometió mil errores pero ahora estamos hablando de la segunda higuera la higuera bajo restauración Dios restaurando otra vez al pueblo de Israel y poniéndolo de nuevo como nación ahora Cristo profetizó esto y venga con cuidado ahora hablando en forma clara de la segunda higuera Mateo capítulo 24 verso 32 el Señor dijo y de la higuera aprended la parábola que cuando sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan sabed que el verano está cerca a través de Israel la segunda higuera restaurándola la ramita volviendo a internecerse las hojas brotando recibiendo vida de nuevo se haría muerto estaba cerca ahora le da vida resurrección de Israel cuando esa rama se ponga en tierna las hojas brotan sabed que el verano está cerca cuando veáis esto dijo sabed que estoy cerca a las puertas alabro que leamos quiere decir que esa restauración de Israel es una profecía terrible que nos anuncia que el Señor está a punto de retornar pero lo más grande no es esto lo más grande es esto y esta es la base de todo el mensaje dijo y la generación que viene esto usted busca el contexto usted no puede interpretar la vida con usted de la gana es ahí texto por texto y contexto con contexto y la misma escritura explica la otra escritura si no no hay caso la generación que viene estas cosas está hablando de que la restauración de Ligera Israel reverdeciendo volviendo a la vida esa generación no pasa sin que todo esto acontezca ya está el rato de la iglesia se alaba lo que él vive alabado sea Dios y hemos dicho probando en el mensaje de la primera Ligera que una generación son 40 años y cuando fue que Israel apareció como Estado Libre volviendo a la vida como nación cumpliendo esa profecía extraordinaria de Jesucristo 1948 más exacto 14 de mayo de 1948 que sigue en 40 años se cumplía una generación ¿cuál era eso? pues mayo 14 de 1988 el año pasado alabelo que él vive y hay que estar con cuidado y el año pasado los judíos que conocen esto pues si los judíos lo conocen cuanto más aleluya que a ellos le concierne por supuesto porque ellos saben muy bien que el Mesías viene ahora de nuevo para ellos vuelven los rechazados una vez ahora no lo van a poder rechazar pues ellos saben eso y el año pasado celebraron una fiesta en Jerusalén que haría como 40 mil judíos en la fiesta y se colaron como 5 mil cristianos ahí se metieron por el detorno alabar a Dios alabar a Jesús alabar lo que él vive y en esa fiesta estaban ahí frente al muro de las lamentaciones orando y alabando a Dios y gritando a Dios y tenían cartelones y los cartelones decían Israel tu redención se acerca alabar bendito sea Dios gloria a Jesús ellos saben que su redención se acerca que el Mesías está a punto de retornar como promesió a través de profetas como Ezequiel que él vendría y establecería morada perpetua en medio de ellos que él vendría y lo restauraría y estaría reinando ellos serían pueblo de él para siempre sea bendito el Señor Jesús y saben eso que están esperando y saben que cuando se cumpliera esa generación eso está ahí a las fuerzas gloria al nombre de Jesucristo y nosotros que sabemos nosotros sabemos más todavía que eso es verdad que el Señor está a punto de retornar a restaurar ese pueblo y a vivir con ese pueblo pues se lo prometió pero nosotros saben una cosa que antes de que él descienda a restaurar ese pueblo primero levanta a su novia y se la lleva para el cielo y por qué ¿por qué sabemos eso? porque está en la Biblia y la Biblia dice que cuando él venga a restaurar a Israel dice no viene solo sus santos vienen con él alamados y a Dios así que la restauración de Israel está a las puertas pero el rapto de la iglesia es un evento inminente el rapto de la iglesia está a punto de acontecer este es el evento que acontecerá en Bril ¡Gloria sea a Dios! pues nosotros tenemos que vivir despiertos Cristo dijo cuando vean estas cosas dijo vela y ora en todo tiempo si quieres escapar oiga bien es si quieres si no quieres no hay caso alamelo que él vive cuando Jesús predicaba decía el que tengo oídos oiga y te voy hablando apúntelo si quieres mi alma te alaba póngalo en la computadora si quieres si no hay de usted las cosas de Dios son serias las cosas de Dios hay que meterlas profundo en el corazón la computadora más grande es el corazón de nosotros en lo profundo de nuestro espíritu meta las cosas de Dios grábelas ahí viva para eso asegúrese que usted guarda eso en lo profundo de su ser que usted cumple eso usted se dedica a agradar a Dios para que todo sea alabado sea Dios disponible para usted en el momento que viene ¡Gloria sea a Dios! ¡Aleluya! vuelve el rey mi alma te alaba Jesús ahora oigan esto que es un punto decisivo cuando yo predicaba este mensaje el año pasado en varias ocasiones lo prediqué y lo dije y está grabado dije cuando llegue mayo 14 está cumplido el término de una generación pero estamos seguros que el Señor va a prolongar unos días ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? ¡Aleluya! pero ¿por qué predicaba eso? por la Biblia porque la Biblia dice como fue en los días de Noé así serían los días del retorno de Jesucristo ¿cuánto más va a pasar? yo no sé cuánto más va a pasar pero una cosa así yo sé que lo que va a pasar es bien poco ¿por qué yo estoy seguro de eso? porque la depravación de esta tierra es tan terrible y la maldad ha llegado a una profundidad tan grande que la justicia de Dios demanda juicio y los juicios están a punto de caer pero los aleluya que todavía cantamos alabro que el Señor le ama y que no nos hemos modernizado que estamos ahí en la senda antigua parados ahí en la senda en la senda de fuego en la senda de santidad en la senda de pureza en la senda oh Dios mío de fanatismo hacia Jesús eso es aleluya tenemos una promesa de Cristo Jesús alabados a su nombre una promesa clara que antes de que los juicios caigan seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro con el Señor para que se van para que adelantar la mano así como un dedito yo me voy yo me voy yo un dedo nada más uno levanta dos uno uno que simboliza un solo Jesús un solo Salvador una sola fe dos dedos esta idolatría sonríase que el Señor le ama el aire lo que él vive grítelo conmigo hermano yo me voy Jesús me voy contigo Jesús ven ya Jesús ven Señor Jesús ven gloria sea Dios que sí que sabemos que el rapto es un evento inminente la maldad de esta tierra llegando a una profundidad tan terrible que Dios no puede soportar más esta situación actual y trágica y terrible en que vive la humanidad abortos legalizados nada menos que legalizada la homosexualidad legalizados los matrimonios entre homosexuales en Dinamarca en otro lugar que terrible factores evangélicos casando a los homosexuales están más perdidos que el diablo bendecidos a Dios increíble las cosas que pasan prostitución que yo vi las prostitutas anunciándose en los periódicos en España cuando fui a predicar en España eso es increíble me quedé yo dije Dios mío pero esto es cierto es cierto pero es un grito de que Cristo viene el fin se acerca gloria sea Dios sea bendito el Señor Jesús crimen robos asaltos violaciones como jamás se había visto antes bandidaje todo tipo los niños apenas entrando a la adolescencia ya se endrogan beben alcohol asaltan y roben a ese mil maldades todo corrompido hasta la saciedad una generación torcida como los días de Noé como los días de Elot esperando lo que viene millares de homosexuales reclamando sus derechos arrepiéntanse y conviertan a Jesús y sálvense que van para el infierno yo no quisiera decir esto porque tengo que decirlo porque hay muchos homosexuales que todavía son gente decente y son gente honesta y gente que están que están adoloridos en su situación y hay que hablarles claro para que se arrepientan y vengan a Cristo que Cristo los perdona Cristo los salva Cristo los liberta ese diablo que tiene que ir alabados de Dios mire hermano es que es increíble cuando yo recuerdo vivía en un campito en Puerto Rico alabes lo que él vive hace de eso hace alrededor de 40 años no había un homosexual en todo el territorio hermano no había droga ni adictos a droga ni se conocía eso y yo me movía con un montón de muchachitos por ese campo haciendo maldades y bañándonos en la charca y volando por encima de los alambres y las mallas de la finca de la gente y huyendo cuando nos cogía el dueño maldades de muchachos y jugando pelotas en los sitios que no nos permitían eso eran las maldades cosas infantiles yo imagino que yo se moría de la risa cuando nos veían volando el alambre y huyendo del dueño de la finca pero no había droga ninguno de los muchachos fumábamos nada y ahora ¿cómo es eso? que usted ve los que compiten en atletismo y en béisbol de grandes ligas y adictos a droga montones de ellos increíble sea bendito el señor Jesús y yo entrenaba en fisicultura y competía en competencias en fisicultura ahora me quedo atorio cuando me dan noticias de que los que hoy compiten en fisicultura se inyectan drogas para que se desarrollen más rápido y se dañan hasta el cuerpo mire a lo que ha llegado a la humanidad a lo que ha llegado a la humanidad y ahora yo leí una noticia en un periódico que me quedé atónito dice señora acaba de venir por favor que los científicos dicen que van a capacitar varones para dar a luz se queda atónito cualquiera ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! arrepiéndose arrepiéndose conciéndose a él escape por su vida que van a quemar esta Sodoma ya alabanza hacia Dios ardera esta tierra impía pero vente los hijos me dio volaremos al cielo con Jesús volaremos hacia lo alto escapando de los juicios que viene gloria a Dios pronto será tarde mi alma te bendice Jesús se ha glorificado en nombre de Dios se cumplió el término de una generación mayo 14 1988 pasaron 40 años de Israel ser establecido como Estado libre y cuando vieran eso Jesús dijo esa generación no pasa sin que todo acontezca el término de la generación se cumplió pero oiga esto hace un año de eso y un mes y algo quiere decir que estamos viviendo en unos días que son regalos de Dios para mí no hombre no yo estoy loco porque son las trompetas el año largado para allá para el reino de los cielos para la casita mía regalo de Dios para la humanidad que está en pecado regalo de Dios para los que no tienen a Cristo regalo de Dios para los que aún no se han convertido para que usted amigo en esta noche aproveche y diga señor gracias porque no sonaste la trompeta cuando se cumplió el término de la generación ahí en el segundo y me ha dado oportunidad si lo hubiera sonado usted se hubiera perdido pero le ha dado una oportunidad un regalo de día cuanto más se va a prolongar algo más se prolonga pero es poco es poco oiga lo es poco la depravación actual es tan terrible la corrupción es tan grande el pecado es tan profundo que está como un clamor arriba como un clamor delante de Dios y los ángeles lo están mirando como quien dice señor que hay que esperar a esperar más acaba con ese baño de sangre que hay en la tierra alabándose a Dios bendito sea Jesús bendito sea Jesús el fin se acerca los juicios van a caer y millares van a perecer pero los cayentes del evangelio volaremos como águilas hacia el cielo antes de que los juicios caigan y después regresaremos alrededor de siete años más tarde alabelo que señor León que vacaciones papá tú sabes que hace 28 años que no tengo una vacación como anhelo esas vacaciones avanza y levantan bendito sea Dios al terminar esos siete años allá arriba y esos siete años terribles abajo descendemos a acabar con las diez terribles de guerra mundial y establecer reino de paz aquí y Cristo viene y mora con Israel pero Israel se va a tener que tragar la esposa de Jesús que viene con él y la isla lo dice cuando vean este gentil quién son esa gente tan rara esos no son de nosotros no, 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 no son de ustedes son la esposa mía ahora vean lo que él vive ¿cuántas son esposas de Jesús? ¡Aleluya! ¡Viene el Rey! ¡Vuelve Jesús! ¡Vuelve Jesús! ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! Predicaba yo una campaña en Puerto Rico y recuerdo que estaba encerrado en Ayun antes de comenzar la campaña ya varios días encerrado ahora andí ayunando para que yo salvara muchas almas de la campaña y de repente mientras oraba Dios me dio una visión y en la visión yo vi un grupo de trompetas amarillitas que resplandecían una al lado de la otra siete trompetas estaban ahí en fila y debajo había una trompeta muy grande y las siete trompetas estaban ahí que yo veía claro que no estaban sonando estaban ahí en silencio pero la trompeta grande abajo estaba tocando y yo veía la son del sonido que salían hacia el frente salían para los lados salían para abajo en toda dirección yo dije Dios mío ¿qué es esto? y ahí cuando el Señor me habló me dijo las siete trompetas de arriba son trompetas de juicio que están a punto de sonar y sonarán y mi ira mi ira caerá sobre la tierra millares perecerán yo dije la trompeta grande que está sonando abajo me dijo o sea la trompeta del rapto pero el rapto no ha ocurrido y por qué esa trompeta está sonando me dijo porque para mí todo está cumplido solo estoy dando un tiempo corto de oportunidad para que se arrepientan multitudes de personas escuchen los últimos mensajes vean los últimos milagros y se arrepientan y vengan y se refugien y escapen para mí todo está cumplido para mí todo se cumplió esa trompeta es la del rapto alabados y a Dios sonará la trompeta Amén y los creyentes del Evangelio ponaremos hacia el cielo escapando de la ira que viene hacia los brazos de nuestro Dios que los espera arriba en lo alto ahora oigan esto ahora y terminamos yo fui a predicar una campaña en la ciudad de Nueva York hace poco tiempo muy pocos años me encontré con un pastor que siempre me va a saludar allá que es el hermano Fernández esposo de Bernatla Fernández la que tiene ese casete que tenemos nosotros ahí que se llama cinco días en el cielo y en el infierno y me llamó y me habló me dijo tú sabes que mi esposa fue levantada otra vez al cielo y la bajaron al infierno y la subieron al cielo de nuevo y yo dije no me diga y yo sí diez horas la tuvieron anteriormente como tres o cuatro años algo por ahí antes de eso Dios la bajó al infierno y se iba al cielo pero la tuvo cinco días en esos cinco días el cuerpo estaba muerto en una habitación y el señor le habló al pastor y le dijo no la entierre que vuelve y el pastor ahí pasó las de caín hasta la policía se le metió ahí para que enterrara el cadáver no entierro nada Dios me dijo que no enterrar no enterro nada a los cinco días Bernatla regresó entró en el cuerpo y le entró en la cama alábe lo que él vive se quedó el sepulturero con las ganas alábe lo que él le ama gloria a Dios las cosas que suceden en este tiempo hermanos son tremendas bendecimos al señor pero ahora vuelve el pastor y me dice mira tú sabes que hace cuatro años o algo por el estilo yo la llevo allá arriba ahora la subió diez horas pero entonces de repente me dice pero Dios el señor cuando estuvo en los días las horas que estuvo en el cielo le dio un mensaje para ti mira hermano yo temblé de arriba me corrió un escalofrío de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies yo dije yo quiero que me hable ¿cuándo? me dijo mañana la traigo a la campaña y habla contigo durante el devocional yo dije amén al otro día llegué más temprano que nunca y la hermana llegó con su esposo y nos encerramos en una casetita que había detrás de la plataforma y me dijo si hermano es cierto yo estuve allá me bajó el infierno me quedé atónita de ver la cantidad adicional gigantesca increíble de gente que hay allá abajo en apenas cuatro o cinco años que se quedó frial yo dije señor porque hay tanta gente adicional y el señor me dijo por la pereza de mi iglesia y mi pueblo trabajara y hiciera lo que yo dije no había tanta gente aquí los habrían alcanzado y se lo habrían ganado para mí oiga los hermanos mi alma te alaba Jehová hay algo que a mí me inquieta hermano nosotros vamos a los países todos los países todos y cuando estamos hospedados en una casa yo envío a las hermanitas del ministerio a visitar los hogares Jehová y ahora las públicas dominicanas estamos hospedados en un lugar notorio porque dicen si es cierto o no yo no lo sé se dice que toda la gente que hay que son riquísimas y las casas son como palacio y la única casita humilde era la de nosotros que estamos hospedados los demás eran palacios dicen que son gente que todos están en la droga venden y qué sé yo eso me lo aseguraba tanta gente y la policía nos estaba velando a todos yo dije a visitarme esa gente las hermanas fueron casa por casa casa por casa casa por casa cuando regresan yo me quedé atónito que vienen con 14 convertidos en esos hogares Aleluya y me decían hermano pero lo grande no es 14 convertidos es que me dicen que nadie los visita que nadie les habla yo digo pero es que ¿qué está haciendo la iglesia entonces? si el señor dijo ir por las casas sanar los enfermos que hay en ellas y anuncia el reino de Dios esa es la labor de la iglesia esto no es dar culto solamente hermano los cultos son para fortalecernos en la fe para llenarnos del Espíritu Santo llenarnos de la fuerza de Dios del conocimiento de la palabra y después para el frente de batalla a arrebatar las propiedades del diablo a visitar esos hogares ese es el resto de la iglesia y vamos a Chile y lo mismo vamos a Tosite y lo mismo y van por la calle y se ganan docenas y docenas de personas y cuando le preguntan nadie nos visita nadie ha venido aquí yo digo pero el resto y en el infierno el señor se lo dijo a la hermana mi iglesia es la culpable de estas multitudes que están aquí que no hace lo que yo le dije por eso cuando suena la trompeta unos serán tomados y otros serán dejados alávelo que él le ama aleluya la hermana me dijo cuando llegué al cielo me dijo usted sabe que en la visita anterior yo vi un salón lleno de corona y después vi un salón lleno de túnica blanca y dije sí lo sé pero ahora cuando me lleva ahora cuatro o cinco años más tarde el salón de las coronas estaba vacío y el salón de las túnicas blancas estaba vacío yo dije señor ¿por qué no hay coronas ahí? ¿para qué no hay túnica blanca? y no me contestó nada me agarró por una mano y me arrastró y me llevó un salón que era tan grande que yo no veía ni al final ni el final del salón y había mesas con manteles blancos que resplandecían y frente a cada mesa sillas ahí una otra de al lado y arriba frente a la silla platos con cucharitas cuchillitos y tenedores de oro si usted nunca ha comido con una cucharita de oro prepare los dientitos eso y la boquita alámen que el señor le ama prepárense a la embuita que le va a poner la lengua glorificada al amado sea Dios y cuando ella veía esa escena tan increíble de pronto dice que mira y sobre cada silla estaba la túnica blanca y sobre la túnica la corona una de esas mías una de esas mías papá mi alma te bendice al amado sea tu nombre Jesús aleluya ven Jesús ven Jesús ven Señor Jesús y el espíritu y la novia dicen ven el clamor de su pueblo hermano que venga el rey de nuevo bendito sea Dios y ahí fue que el señor le habló le dijo fíjate por qué no están en los salones donde las viste la otra vez que viniste por qué no están allá este es el mensaje que quiero que le lleves a mi siervo Gilles que lo llamé a predicar este mensaje dile que el clamor del pecado de la tierra está delante de mi padre y mi padre no puede esperar más por eso hemos trasladado las túnicas blancas aquí y las coronas aquí porque estamos a punto de levantar el pueblo para el cielo a gozarse aquí en las bodas del cordero y en la coronación que viene para ellos mi alma te alaba Jesús y me dijo la hermana y yo temblé de arriba abajo y el señor me dijo dile a mi siervo Gilles que no predique más que Cristo viene pronto que le grite al pueblo Cristo viene ya a la hora Cristo viene ya todo ha cumplido Dios no le hiciste más pecado más maldad estamos a punto de volar por eso que está reclamando en el máximo a todos nosotros está reclamando en el máximo a cada pastor está reclamando en el máximo a cada misionera está reclamando en el máximo a cada evangelista está reclamando en el máximo a cada creyente vaya por las casas hermano vaya por las casas visite los hogares vaya por los enfermos júngalos con aceite compre una boza y aceite y vaya por las casas póngale aceite a esa gente y sándalos en el nombre de Jesús métete en los hospitales póngale aceite a los enfermos y sándalos aunque el médico se enoje alamámosle a Dios avance antes de que se quede antes de que se quede avance hermano antes de que lo dejen aquí abajo por ser higuera querid corra y haga lo que Dios ordena visita a los enfermos visita a los presos visita a los hogares eso ordenó Jesús sal a los enfermos anuncia el reino de Dios anúncia de que vuelve el rey que todo está preparado arriba que las mesas están preparadas los manteles están preparaditos sobre las mesas las sillas con corona y túnicas blancas de lino finísimo blanco y puro están preparadas porque la iglesia está a punto de volar hacia el cielo aleluya nos vamos benditos a Dios Israel fue restaurado como nación revivió la higuera cuando vean cuando vean estas cosas estoy cerca de las puertas cuando vean eso esa generación no pasará sin que todo aconteste hace un año y un mes y algo que el teme de esa generación se cumplió estamos viviendo en un regalo de días a ese papá le gusta regalar regaló a Jesús su hijo en una ocasión precioso regalo y ahora regala un tiempecito unos cuantos días a la humanidad para que recapaciten que arrepientan tengan a Cristo se salven se aparten de la religión muerta se aparten de la idolatría se aparten de la hechicería se aparten de los brujos y de los que claman por los muertos de tenerle espalda a ese mundo asqueroso con su pecado su depravación alabándose a Dios su pornografía y se agarren de Cristo Jesús y se conviertan al Rey del Cielo y se abracen con Él y se alaben con sangre y se queden del Espíritu Santo porque pronto será tarde vuelve el Rey Cristo viene su galardón viene con Él para recompensar a cada cual conforme a su obra esta es su noche amigo querido no se vaya sin Jesús la Biblia dice Apocalipsis capítulo 2 verso 7 y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias que al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios vamos a cerrar nuestros ojos y tenemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada amado amigo mire al Señor Padre bueno he predicado tu palabra tu palabra es la única verdad en esta tierra perdida la única esperanza de victoria es tu palabra mira el pueblo hermoso el pueblo gigante que está reunido aquí en esta noche Padre mío y mira las multitudes las multitudes de personas aquí que no son salvas pero tú los trajiste a salvar y tú no vas a permitir tú no vas a permitir que ninguna fuerza ni humana ni satánica vaya a impedir que esas vidas sean salvas esta es noche de victoria benditos a Dios y yo me concerto Padre con tus siervos y siervas aquí a mi lado me pongo de acuerdo con ellos reclamándote que salve todo el que está ahí en esa grada que no es algo acá al frente en esta multitud y allá atrás en aquel grupo hermoso que está acá en la grada posterior ni uno solo Padre pero ni uno se vaya a ir de aquí sin salvación y yo me concerto con tus siervos y siervas aquí a mi lado reclamándote eso te reclamamos eso con confianza porque tú nos prometiste Padre tú nos dijiste que si dos o más se concertare sobre cualquiera cualquiera cosa que vivieran sobre esta tierra la recibirán de nuestros padres eso es palabra tuya y la creemos la creemos y estamos seguros pero bien seguros que tú lo haces en esta noche y la gloria es para ti y en el nombre de Jesús refrendo todo espíritu del diablo que liga vida que han oído la palabra rompa el yodo satánico copime las almas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús proclamo liberación para los perdidos por tu palabra Padre pido y creo y estoy seguro que lo hemos recibido amén bendecidos a Dios cuantos le alaban con libertad alábelo alábelo con todo denle un aplauso grande a Jesucristo a Jesús es a Jesús es a Jesús ruido a Dios benditos a Jesús a Él bendecido aleluya gracias Señor vamos a estar bien atentos todo hermanito y todo amado amigo en nuestros medios esté bien atento y mientras que la persona esté en comunión especial con el Señor yo quiero inmediatamente ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra y que en esta noche quiera aceptar este Cristo maravilloso para que Él le perdone le salve y le libre de juicio y de condenación los que están al frente vamos a orar conmigo ahora la oración de fe por vuestra salvación mantienen la mano levantada bien alta que usted es más que vencedor ahora y repitan conmigo en voz bien alta la oración por vuestra salvación en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados lávame en tu sangre entre en mi corazón cambia mi vida ayúdame 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 que yo permanezca firme en tu camino firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo gracias Jesús creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo soy salvo creo en ti Jesús y tu sangre limpió mis pecados loja y oba bendito sea Dios poderoso Jesús lindo tú eres Señor mi alma te alaba gracias a Dios mantenga la mano en la parte más enferma cuando yo comience a orar usted comienza a hablar victoria me sanaste Jesús estoy sano Jesús gracias que me sané hable ahí como el que tiene seguridad que esa confesión de fe compromete al Espíritu Santo a tocarla solo crea